Buenos días, niños. Bienvenidos a la clase de español. Vamos a trabajar con el tema de los textos informativos. ¿Alguien de ustedes tiene idea qué significa un texto informativo? ¿No? Incluso la misma palabra lo dice. Un texto, ¿verdad? Es un predestrito, ¿verdad? O un escrito en el cual informativo, que nos informa sobre algo, ¿verdad? A eso hace referencia. Tú más de alguna vez me imagino que has leído algún texto informativo. Bueno, en esta ocasión vamos a leer lo del esquema que tengo aquí en el pizarrón para que posteriormente tú vayas tomando nota en tu libreta. Este tema es nuevo y por lo cual es importante que tomen la nota para que no te pierdas ningún tema y tengas el apunte para su siguiente evaluación. ¿De acuerdo? Dice así, el texto informativo pues informa al lector. ¿Quién es el lector? Bueno, nosotros que leemos algo, nosotros somos los lectores, ¿sí? Y nos van a informar acerca de algo. Dice así, el texto informativo es aquella producción de contenido que permite al lector obtener información sobre un acontecimiento actual o un acontecimiento pasado. Es decir, ¿verdad? Si nos referimos a obtener información suponiendo de una noticia, bueno, en la noticia ya saben, ¿verdad? Que día con día se realizan publicaciones de todo lo que va ocurriendo, ya sea en el municipio, que es a nivel, ¿verdad? Municipio de nuestro Tuxpan, a nivel internacional, de todos los países, ¿verdad? O bien de todas las que es la República Mexicana. Entonces, por eso nos dice aquí que puede ser un acontecimiento ya sea actual o pasado. Que esta a su vez, esto, ¿verdad? Pues lo podemos encontrar en diferentes tipos de periódicos si se trata de una noticia. Bueno, ahora seguimos del lado derecho. Las características, como lo dice aquí, el texto informativo va a describir situaciones reales. Es decir, que en este texto que vayamos a leer, no es un texto inventado por alguien, ¿sí? Nadie lo inventa. Son hechos, ¿verdad? Basados en investigaciones, en publicaciones que son realmente verificables. O sea, que son, este, reales, que han sido investigadas y analizadas, ¿sí? Por eso dice que describe situaciones reales. Es una información precisa y verdad, así es, no emite ningún estén, ninguna redacción que no sea real. Todo es verídico, ¿sí? Ahora, dice, objetivo coherente y directo. ¿Por qué objetivo? Porque en los textos no se permite la opinión de una persona o que venga y transmita sus emociones en este escrito. No, es de manera objetiva, ¿verdad? Porque es basado precisamente en hechos reales o acontecimientos reales. Entonces, algo que ya se investigó, tiene coherencia, ¿verdad? Con lo que se está diciendo y es de forma directa, ¿sí? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, cuando nosotros leemos un texto informativo, nos damos cuenta, ¿verdad? Que ha sido basado en investigaciones en algunos casos. Y es, este, por ejemplo, una noticia de una revista de divulgación o un reporte de investigación o un artículo especializado, entonces, sí, ya sabemos nosotros que es de forma coherente, objetiva y directa. ¿Sí? Ok. El otro dice, entre en un lenguaje sencillo, ¿verdad? Para que el lector pueda comprender y entender, ¿verdad? De qué está tratando esa nota informativa. Pero a su vez también, nosotros nos vamos a encontrar con tecnicismos. Que esos tecnicismos son palabras no muy comunes, ¿verdad? Porque a lo mejor tú no los has escuchado. Pero, por ejemplo, si hablamos para lo que es, este, la ciencia o en la rama de la biología, las ciencias naturales, la historia, entonces se utilizan algunos términos, algunas palabras, ¿verdad? Que no las habías escuchado a lo mejor o no son muy comunes para ti. A eso hace referencia con lo que corresponde al tecnicismo, ¿sí? Palabras no muy comunes. ¿Y qué podemos hacer cuando nos encontramos palabras así que están de tecnicismo? Bueno, podemos usar lo que es nuestro diccionario para consultar las palabras desconocidas. O bien, ¿verdad? Hoy en día ya podemos nosotros hasta entrar a lo que es el Google, ¿verdad? Y realizar, este, una investigación de forma muy rápida. ¿Sí? Ok. Ahora, los textos informativos tenemos los siguientes. Pueden ser algunas notas en algunas enciclopedias. También nos pueden venir algunas notas informativas que nos hablen, por ejemplo, si hablamos sobre la naturaleza, algún tipo de animalito o algo, ¿sí? Lo que son las monografías, nosotros también las podemos encontrar, ¿verdad? Este, en algunas, este, revistas también. Lo que son las noticias, pues, ya sabemos que por lo regular lo encontramos en los periódicos. Y en noticias, pues, también hay variedad de noticias. Noticias, este, deportivas, culturales, sociales, ¿sí? Eh, los artículos especializados, pues, a lo mejor sobre alguna investigación acerca de algo, reportes de investigación. Dependiendo también estos, los artículos especializados, podemos también encontrarlos, ¿verdad? En algunos, este, algunas revistas, en algunos folletos, reportes de investigación. También los podemos encontrar en algunas revistas. Ahora bien, dice así, la lectura de textos informativos se realiza cuando leemos periódicos, proyectos, publicaciones y revistas, ¿ok? No sé si ustedes recuerdan que el ciclo anterior ustedes, este, leían mucho lo que era una revista que hablaba acerca de los, este, la vida de los animales. A lo mejor a uno sí lo recuerda, ¿verdad? Y ahí nos hablaba, ¿verdad?, de notas, este, informativas acerca de las investigaciones que se realizan sobre ciertos animalitos. ¿Ok? Eh, los periódicos, pues, es el, eh, el más común, el más común que nosotros podemos, nosotros, este, localizar. ¿Por qué? Porque es el más común, ¿verdad? Porque, al abrir tu periódico, se podrás encontrar la nota informativa, ¿verdad?, en la cual te, te hablan o te dicen de algún acontecimiento ocurrido, ¿verdad?, en el cual también se estructura por alguna de sus partes. Entonces, el periódico, ya sabes tú, que trae lo que es el título, el letra más grande, trae el encabezado, el cuerpo de la noticia, ¿verdad?, y lo que es el cierre o conclusión de la noticia también. Bueno, pues, este, este, este es el más común como texto informativo que tú puedes encontrar. ¿Quieres saber sobre sociales? Pues, te aparece el apartado de sociales. ¿Quieres saber sobre deportes? También te aparece. Cultural, también. Bien, entonces, este es el más común que nosotros, este, utilizamos, lo que es el periódico. Y en el caso de las revistas, pues, podemos encontrar el, este, las revistas juniors. No sé si ustedes han, este, leído alguna vez de las revistas juniors, revistas muy interesantes, en donde nos hablan sobre, pues, hechos reales, ¿verdad?, basados en, en algunas investigaciones, ¿sí? En lo que son los reportes de investigación, hasta incluso, ustedes podrían actuar como reporteros, ¿verdad?, investigar sobre algo y hacer sus anotaciones en una libreta, basados en hechos reales. Y eso nosotros lo podríamos también hasta compartir entre compañeros, ¿sí? Todo esto, si tú te das cuenta, ¿verdad?, este, lo has leído. Más de alguna vez has leído algún texto informativo, pero a lo mejor no tenías la idea exacta, ¿verdad?, de que lo que lees tú pensabas que era a lo mejor una lectura común. Sí, por ejemplo, aquí en un libro, yo encontré una nota, este, informativa también, ¿verdad?, que habla precisamente, ¿verdad?, de las partes que le integran. Igual, tú podrás checar tus libros, o incluso los del año pasado o antepasado, checar unos textos que te vengan así, y ya viene la información de un texto informativo, que quiera saber sobre la vida de algún animalito, sobre algún lugar, investigar acerca de algo, también podría ser. Entonces, este, chicos, pueden ustedes ir leyendo algunas notas informativas o algunos boletines informativos que ustedes puedan, este, encontrar en casa, ¿sí? Acá tengo un ejemplo también de boletín informativo, y ya nos menciona que este es de tipo cultural, este es de tipo deporte, y así podemos ir investigando. Checame, por favor, en tu casa, qué tipo de textos o materiales cuentas son para leer textos informativos. En, checa tus enciclopedias, me imagino que tienes enciclopedias, checa a ver si viene alguna nota que te llame a ti la atención, o si tienes revistas, checa las revistas, y checa a ver alguna nota. Así, el día de hoy consiste en nuestra actividad, que vas a copiar este esquema, todo esto lo vas a copiar, y ve buscando en tu casa si tienes alguna nota informativa para que tú la puedas leer. ¿De acuerdo? Y ya, posteriormente, cuando tengamos la oportunidad de reunirnos, ¿verdad?, podamos nosotros compartir alguna nota que ustedes hayan leído. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien, chicos, esta es tu pequeña actividad del día de hoy, y nos vemos en la siguiente clase. Bye.